... Hola que tal, buenas noches para todos sean bienvenidos a la pantalla de Pares TV estamos en el Polideportivo de la ciudad de Luján para compartir una nueva jornada de handball en el canal de Luján Unluve recibe a Juventud Unida por esta nueva fecha de la segunda división de la FEMEVAL el equipo lujanense que estrena indumentaria que viene de caer ante la NUS en condición de visitante y que hoy como local intentará la recuperación frente a su par de Juventud Unida vas a vivir el partido como siempre en Pares TV, canal 30 de la TV y en www.parestv.com.ar con el trabajo de Dilsenestro los comentarios de Augusto Gasser mi nombre es Luca de Jesús ya en un instante se nos viene el partido entre Unluve y Juventud Unida moverá el equipo visitante en este comienzo las acciones árbitros con buzo nos animan a la camiseta ya tenemos Humboldt en la pantalla de Pares TV ataca Juventud Unida la defensa de Juli Serra el lanzamiento el palo de adentro gol de Juventud Unida Banin que se mueve Mayu el pase para Banin gol gol de Ulu Bernard Serra que va el lanzamiento buen pase el lanzamiento ahora sí gol para Luna Bernard Demeco gol de Unlu distancia a dos sí errores infantiles como aquella vez contra contra la Guaya Urquiza ahí amonestan a a milagros Demeco pero la falta fue Chiriano sí es un error del árbitro el lanzamiento y el empate a ver está para Unlu queda con Bernard gol gol de Josefina debe tener el menos roce posible Bernard ahora Luna para el rebote gol gol de Unlu pasa Chiriano Luna gol de Unlu ve querida Fontana el lanzamiento el gol feliz gol de Juventud Unida estrangues durmió ella porque no es una atacante muy rápida Viqueira con el lanzamiento otra vez cerca de sacar ese remate G. González en la última de este primer tiempo pasa arriba Juventud Unida en el marcador pelota para Unlu en marcha esta parte complementaria Goni escapa a la 10 buen pase para Luna gol de Unlu toda vuelta Unlu que lo gana por 13 a 12 casi caminaba Demeco que buscaba al extremo ahí la encuentra Batista Goni Luna Bani gol un gol Unlu la marca con Fernández lanzamiento de Zurda buena respuesta de G. González pero también buena marca de Juli Serra si la dejaron sin ángulo a esta número 11 y como te decía antes ya sabió Cristian y le salió con marca personal a la número 11 el gol de Mario Luna se quiere poner a tiro el equipo visitante que va con Fernández buen pase para Fontana G. González el rebote G. González de vuelta Fontana que se la juega pisa 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 genial genial lo de G. González escapa bien ahora Goni la arquera muy buena respuesta de Sosa la respuesta ahora rápida la contra de Goni juega Miqueira para Fernández va Fernández buen pase al extremo G. González genial la arquera de Unlu buen momento de las alqueras del partido si otra vez apareció G. González ahí estaba el gol que se necesitaba para empezar a distanciarse de su rival Fernández al extremo no hubo cachetazo ah bueno fue clarito el cachetazo de Banín era penal y exclusión se escuchó desde acá la juega para Batista gol gol de Unlu lo del árbitro impresentable lo aprovechó Unlu 22 para el equipo local 20 para Juventud unida lanzamiento G. González con el rebote la quiere Banín el empujón de Fernández una defensa bien avanzada y se la juega Bernard discúlpeme gol gol de Josefina dejó en Callejón la defensa de Juventud unida distancia de tres triunfo para el equipo lujanense Banín para Bernard Bernard para Chiririano Batista que se la juega el palo que le dice que no Chiririano para el rebote Banín se terminó el partido triunfazo gran victoria de Unlu ante Juventud unida por 24 21 era necesario este triunfo en el equipo lujanense que viviste como siempre en Pares TV canal 30 la TDA y en www.parestv.com.ar con el trabajo de Javier el cenestro los comentarios de Augusto Gasser mi nombre de Luca de Jesús gracias por acompañarnos y hasta la próxima de la próxima de la próxima CC por Antarctica Films Argentina